Ha finalizado hace minutos nada más, vamos a ingresar nosotros a la sede de la ETAT para ver si podemos conversar con el primero que esté disponible, creo que es Luis García, el referente de ETAT, va a ser el vocero de esta reunión, al menos eso es lo que nos habían explicado. Parece que sí, ¿cómo le va Luis? Buen día. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que han discutido? ¿Qué es lo que está en debate en este encuentro? Se hablaba de ver la posibilidad de dar un dinero en forma de pago de los sueldos que se están adeudando. ¿Se han llegado a acordar esto? Buenos días. No, no hay un acuerdo todavía. Nosotros hicimos un ofrecimiento de 10.000 pesos para poder ir acercando el sueldo del mes de junio. El aguinaldo está pagado completamente. Sobre el sueldo de junio hemos hecho un ofrecimiento de 10.000 pesos en el día de mañana. Ellos no lo aceptan bajo ningún concepto. Los 10.000 pesos están pidiendo más plata, la han pidido 15.000 como mínimo para mañana. Y nosotros lamentablemente no estamos en condiciones de poder hacer frente a eso. Entonces hemos quedado en un cuarto intermedio para la tarde, para poder seguir conversando. Estamos haciendo gestiones con el gobierno de la provincia, a ver si nos pueden adelantar algo, a ver si podemos solucionar este problema. Porque no vemos otra alternativa. De la Nación está muy difícil, no muy difícil, pero está muy lejos de que venga la solución porque la Nación siempre nos tiene en el último lugar. Ahora bien, los fondos. ¿Cuánto es lo que está necesitando hoy el sector empresario para hacer frente a los pagos del salario o al menos estos 15.000 o 10.000 para cada uno de los trabajadores? Y bueno, son 3.500 trabajadores en Tucumán, son 3.500 trabajadores de la actividad. El sueldo del mes de junio es aproximadamente 80.000 por persona, todo el mes de junio. Nosotros estamos ofreciendo 10.000 para poder solucionar esta situación y son 35 millones de pesos. Son 10.000 por 3.500 empleados. ¿Alcanza con la compensación provincial y la compensación nacional? Con la compensación nacional, siempre y cuando la compensación nacional venga con el aporte adicional que se comprometió la Nación, alcanzaría. Con el adicional, con el aporte normal que venía haciendo la Nación de 146 millones, no alcanza. Y la provincia ya no tiene nada que darnos porque ya nos adelantó todo lo del 2021, ya está adelantado. Lo que le estamos pidiendo es como también, a ver, la nueva resolución dice que, o va a decir, porque todavía no está hecha la resolución, de que las provincias tienen que aportar lo mismo que aporta la Nación. Entonces, en función a eso que tendría que aportar la provincia, estaríamos pidiéndole un adelanto al gobierno provincial. Muchas gracias, Luis, por estos minutos. ¿De cuánto es el adicional? Pregúntale, Josecito, por favor. ¿De cuánto es el adicional que tiene que pagar la Nación? Lo último, me preguntan de cuánto es el adicional que debe poner Nación y cuánto es el adicional que debería poner Provincia. La Nación debería, según lo prometido por ellos, son 8.000 millones al año. ¿Divido en 12 meses? No, 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 no. En los meses que faltan. Serían 2.000 millones. Estoy hablando para todo el interior, no solamente para Tucumán. Para todo el interior. 2.000 millones en el mes de junio y 1.000 millones desde julio a diciembre. Y las provincias deberían aportar un monto similar, o sea, 8.000 millones, pero cada uno en la proporción que le corresponde. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ponernos en contacto con César González. Bueno, César, acaba de explicarnos que hicieron un ofrecimiento, ustedes no lo aceptan. ¿De qué va a depender o qué decisión podrían tomar hasta la tarde, que es este cuarto intermedio al que han pasado? Bueno, esta tarde tenemos la reunión nuevamente con los empresarios. Le dijimos que no al ofrecimiento de que ellos están manifestando, así que vamos a ver a la tarde qué respuesta lo tienen y de acuerdo a eso vamos a anunciar cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuáles son esos pasos que ustedes hoy están debatiendo, si poner en marcha o no? ¿Podría ser una restricción del servicio? A ver, no te lo puedo adelantar porque quiero ser primero quien se entere el cuerpo orgánico del gremio y mi comisión directiva, así que eso lo vamos a tener en claro después de las 6 de la tarde. Ahora, ¿ustedes esperaban llegar al mes de junio ya con algo resuelto en relación a los cambios que se estaban prometiendo, de administración de los servicios para no tener nuevamente que estar en esta situación debatiendo si van o no van a un paro, por ejemplo? Bueno, siempre hemos tenido la esperanza y hemos tenido el temple de esperar. Los trabajadores le han puesto el pecho a la pandemia, al sueldo, a todo, pero ya no podemos más. Ya estamos en fecha 15, no podemos cobrar el sueldo. La semana que viene ya prácticamente es fin de mes. Cuando menos cuenta lo demos, lo van a estar debiendo dos meses de sueldo. Y si hoy en la realidad cobras el sueldo dentro de los 4 días hábiles no te alcanza, imagínate cuando no lo percibís y cuando tu sueldo te van dando de apucho. No podés solucionar el problema que tenés económico en tu hogar. O sea, los compañeros están muy mal, están pasándola muy mal, no tienen para alimentar a su familia, no tienen para pagar la tarjeta, no tienen para pagar la luz. Bueno, no hay otra alternativa. Nosotros pusimos todo lo que nosotros estuvo a nuestro alcance, pero lamentablemente de acá al mar no podemos decir seguimos en esta situación sin que los compañeros perciban las remuneraciones correspondientes al mes de junio. Sergio, no sé si tenés consultas para César. Sí, ¿está escuchando él, José? Para trasladarle el... Ah, perfecto. Correcto. Tiene el auricular. César Sergio González lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué puede pasar o qué puede cambiar entre esta hora, a ver qué hora tenemos, prácticamente las 14 y la tarde cuando se vuelvan a reunir? Porque García dice, vamos a pedirle a la provincia si nos puede adelantar nuevamente, pero ya nos ha adelantado todo lo que tenía que aportarnos hasta fin de año. Bueno, pero esa es una situación que la tienen que resolver ellos. Tienen que hablar, no sé con quién van a hablar, nosotros les pedimos una solución a las empresas que realmente es para quién nosotros prestamos servicio. ¿A qué hora va a ser la reunión de la tarde? A las 18 horas. ¿Ahí en la misma sede de Aetat? Sí, acá en Aetat. César, ¿y según cuál fuera el resultado? ¿Hoy mismo van a tomar una determinación si los empresarios insisten con los 10 mil pesos? Eso lo vamos a analizar y lo vamos a definir después de las 6 de la tarde, cuáles son los pasos a seguir. Perfecto, gracias por este contacto, hasta luego. Por favor. Gracias, José. César González, ahí están las dos caras de esta moneda. Cabe destacar, Sergio, que este problema no es solamente de Tucumán, este es un problema a nivel regional. Hoy se le abandó el paro en la provincia de Jujuy, 9 días donde no hubo servicio de transporte público de pasajeros, porque Nación no está haciendo los envíos en tiempo de las compensaciones tarifarias nacionales, con lo cual está dependiendo de esto justamente, de si habrá o no habrá paro en las provincias del norte argentino y de todo el país, salvo el AMBA. Sí, tiene que ver con la distribución inequitativa entre AMBA y el resto del país, exactamente. Entonces, José, para pasar el limpio, porque la gente nos está preguntando. Antes de las 6 de la tarde... A ver, pero ahora no hay paro. No podemos decirle qué va a pasar. Después de las 6 de la tarde, cuando hagan esta reunión, habrá alguna definición. Por supuesto, y le decimos a nuestros televidentes, las redes sociales de Telefe Tucumán y la página web de Telefe Tucumán, les va a ser de mucha utilidad, porque allí vamos a estar con toda la información, tucumán.tlfe.com, allí va a estar la información, el minuto a minuto, de lo que pase con esto, porque claro, muchos dependen del servicio de transporte público para poder trasladarse de un lugar a otro, y terminan siendo siempre los rehenes, los usuarios de una situación salarial como la que se está viviendo nuevamente aquí en la provincia de Tucumán.